Menos mal que estamos nosotros aquí, los centinelas del cuerpo, los linfocitos B, los linfocitos T, los polinucleares, los macrófagos y muchos más. Aunque también nos conocen sencillamente como los glóbulos blancos. Y somos muchos, muchísimos miles de millones, 200.000 veces más que habitantes tiene la Tierra. Y vivimos en un solo cuerpo para cuidarle y protegerle contra todo lo que le sea extraño, todo lo que le sea perjudicial. La mayoría de nosotros vivimos en la médula ósea. Todos los días, 15.000 millones de glóbulos blancos nos ponemos en marcha. Para los hombres esto representa el contenido de tres cucharillas de café.